En el Laboratorio 6 nos enfocamos en el estudio del sulfuro de hidrógeno, el cual es un gasotransmisor al igual que el óxido nítrico y el monóxido de carbono. En mi proyecto de investigación me enfoco en estudiar los efectos del sulfuro de hidrógeno sobre la función vascular en modelos de hiperinsulinemia e hiperglucemia. Considero que la relevancia de mi proyecto radica en que hace muchos años se consideraba que el sulfuro de hidrógeno es un gasotransmisor tóxico, pero con lo que hemos estado observando que tiene efectos biológicos, puede funcionar como un nuevo blanco terapéutico para el estudio farmacológico.